Porque tú lloras Every time I think I'm out a mí me rosa El tono de tu voz a mí me controla The way you want it, I got it Come and get it, get it started, dame mami I want more Girl, tú sabes que te quiero a ti Amor, I wanna be into you Let me love you, I need to love you I wanna love you Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same, oh yeah yeah En tu galería de nombres quiero saber que tú llamas Yeah, 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 yeah Me quiere, quiere, start it, dame mami Girl, tú sabes que te quiero a ti Amor, I wanna be into you Let me love you, I need to love you Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same En tu galería de nombres quiero saber que tú llamas Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same Oh, yeah, yeah, en tu galería de nombres quiero saber que tú llamas Girl, I don't need to know your name 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 Sigue adelante, sigue adelante ¡Gracias! ¡Gracias!